Esto es un mensaje especialmente para todos los amigos venezolanos, todos los venezolanos en mi país, todos los venezolanos en todos los países del mundo, todos los venezolanos en Venezuela, la pequeña Venecia, donde venía Andrés Bello, gran líder de mi país, que fundó mi país, en el billete de más denominación de mi país salió la cara de un venezolano. Eso. Esto es importante lo que voy a decir, un aviso a todos. En este momento, en Chile, el gobierno de Chile, no voy a hablar del presidente, voy a hablar de Vlado Mirócevic, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en televisión, acaba de decir que la información que manejan en Chile, y seguramente en todos los países, es que de los 24 estados, de los 24 estados venezolanos, revisando el 50% de las actas, el 50% de los votos, ganó la oposición a Maduro por paliza, 70-30. Esos son los datos, dados en este momento en la televisión chilena. ¿Cuál es la respuesta de Venezuela? Acaba de expulsar al embajador chileno. Expulsaron al embajador chileno, con su familia y con todo, de vuelta a la casa. Y expulsaron a todos los embajadores del mundo, que no los reconocieron inmediatamente. Repito, Vlado Mirócevic, el presidente de la Comisión de Diputados, de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, acaba de decir en la televisión nacional, que ellos están al tanto, que el 50% de las actas en los 24 estados de Venezuela, daban por ganador a Edmundo González, y como perdedor a Maduro. Así que tranquilos, respiren profundo, hablen para el cielo, tranquilos, esto ya se está hablando. Si se habla en Chile, se habla en otros países. Ahora, ¿por qué se habla en Chile? Porque la oposición en Venezuela no es de derecha. Si usted cree que la oposición es entera de derecha, no, no es de derecha. Hay de derecha. La mayoría de la oposición son de centro, y centro-izquierda. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de la Comisión Chilena de los Diputados, Vlado Mirócevic? Es que ellos saben que el gobierno que está, escuchen por favor, el gobierno que está en Venezuela, es un gobierno militar. Y lo dijo con estas palabras, con negocios dudosos, y todos lo sabemos. ¿Qué significa negocios dudosos? Narcoestado. Lo acaban de decir. Entonces los amigos venezolanos en Chile, los amigos venezolanos en todo el mundo, tranquilos. El mundo se está dando cuenta. Todos se están dando cuenta. Así que hay que esperar. Aquí algo tiene que pasar. Pero la verdad, siempre se impone, aunque se demore. Y ya llevan muchos años con esta gente, así que se va a imponer. Así que por favor, compartan este video. Eso, queridos amigos. Bien, hasta más tarde.